Quiero comenzar este video recordándoles que mis anteriores códigos de creador fueron eliminados Pero si quieren apoyarme de alguna manera u otra, utilicen el nuevo código de creador de mi mamá BICHOTA777 en la tienda de Fortnite Si lo utilizan, me apoyarías muchísimo Voy entrando al juego después de descargar la actualización del día de hoy Y me topo con que el lobby es completamente diferente a comparación del día de ayer O sea que, me estás dando a entender que quizás Castillo Coral ya acaba de ser abducido O acaso me estás diciendo que será abducido en los próximos días Es algo que todavía no sé, pero lo averiguaremos más adelante en un próximo video Ok, subiré el día de hoy Lo que veremos el día de hoy será el modo de juego llamado Impostores Que por lo que pude entender es básicamente Among Us en Fortnite Ok, no sé quién de aquí recordará que hace aproximadamente una semana Subí un video hablando de que posiblemente Among Us llegaría a Fortnite No sé quién de aquí se acuerda de esto Pues resulta ser con que los filtradores se equivocaron Y resulta ser con que no fue eso A ver, a ver Se resulta ser que los filtradores Es que tuve que silenciarme porque muchas veces estoy hable y hable y hable Y la gente Ender, Ender, Ender Yo te conozco, Ender Regáleme una skin, Ender Algo así, brother Entonces básicamente Hace más o menos una semana Varios filtradores muy famosos de Fortnite Dijeron que este modo de juego O por lo visto Fortnite estaba planeando hacer una especie de colaboración con Among Us Al final se descubrió que no era ni una colaboración Simplemente por lo visto Decidió copiarles el juego entero Y ahora estamos esperando que se llene la partida Ese es el lobby de espera Que por lo visto Por lo visto Está muy bien, eh O sea, muy original Pareciera como que estuvieras dentro de otra dimensión A ver qué tal Eres un agente Ok Ah, vale, vale Ahora me tocó ser un agente Y por lo visto tengo que completar tareas que hay por todo el mapa Y aquí mismo hay dos impostores Es decir, dos personas Que podrían matarme Así que voy a intentar no alejarme mucho Que digamos Si te fijas abajo a la derecha Se muestra el mapa Y las tareas que tienes que completar ¿Verdad? Y aquí hay una Reiniciar ordenador Calibrar Ok Y en teoría ya está O sea, por lo visto es fácil Ok Por lo visto es fácil Reunión convocada Ok A ver Alguien nos va a decir algo Sobre quién es el impostor ¿Quién cree que es el impostor? La votación comenzará pronto ¿Qué quieres que haga? ¿A quién voto? Es que no sé Yo no tengo pruebas de nada Yo no tengo pruebas de nada ¿Qué hago? ¿A quién? ¿A quién? No Es que no voy a A demandar O votar por nadie Brother No sé nada Los tipos ni siquiera hablan Voy a quizás irme A lo mejor al chat de voz No De hecho no No puedo irme al chat de voz Del juego Ni del grupo Así que está muy raro esto La verdad Vamos a votar por este wey Porque lo están señalando A huevo Nada más por eso No porque crean que sea él Sino que por lo que están señalándolo Ah mira Hay varios emotes Negar Hacer señas Animar Saludar Asentir Aplaudir Y dedo acusador A web.com No sé ni quién pinche sea Pero voy a votar De a huevo Por quien sea Por inclusive Hasta por Superman Hola brother No la verdad es que no sé ni quién sea Yo nada más voy a dar vuelta Así a lo loco Y ya está Ok ¿Por qué? Porque sí Todo el mundo señala a este Sí lo señalan a ese ¿Verdad? A ese Sí, sí, sí ¿A quién? ¿A quién? Es que no sé quién sea Ok Y en teoría Ahora solamente tenemos que esperar 40 segundos Brother Brother No hay una forma De omitir El tiempo de votación Creo que la única forma de omitir Es que ese tipo El número 8 A la bestia ¿Qué le pasa a este güey? ¿Qué le pasa a este güey? ¿Se está muriendo? ¿Se está muriendo? Sí, sí Estoy asentiendo Sí, se está muriendo Sí Ayúdenlo A este güey Ah, ah Ya sé qué fue lo que pasó Son personas Que se salen de la partida Y por eso se ven así Ok ¿Consideran este juego Demasiado aburrido? Pues yo no lo considero así Yo simplemente estoy viendo Que esto está bastante chévere Ahí está Y ahora se va a saber Quién fue el El que Por el que más votaron Sí, sí, sí No para de mover la cabeza Mi personaje Contando los votos Cuatro votos Sí, yo voté por ella Yo voté por ella Ella es ¡Ah, la bestia! Una gente Güey, era una persona de nosotros Güey No manches Le patearon el culo El culimais No manches Sí le dieron duro, eh Uy, 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 uy Se me hace que uno des Uy, se me hace que esa ha de ser Se me hace, brother En la siguiente foto ¡Ah, la bestia! ¿Y esto? ¡Ah, la bestia! Se me hace que ella es Se me hace que ella es, eh Se me hace O sea, mira Por lo visto Hay una sección En la cual se muestran Todos los círculos de la tormenta Uy, uy Mejor ni me quedo aquí, brother Que aquí me quedé Con la que posiblemente Podría ser ¡Oh, oh, oh! Brother Afortunadamente Yo no soy uno de los malos Pero Me hubiese encantado hacerlo Entonces Si hubiera sido uno de los malos Crearme, brother Yo hubiera ya todo el mundo Matado ¿Quién es, puerco? Dinos Ahora esperar otra media hora Para ver quién es, ¿verdad? A mí se me hace que Es esa ha de rojo, brother Ok, la votación Comenzará pronto A mí se me hace que Esa Se me hace, brother Voy a votar por ella Porque sí Lo siento muy sospechoso O sea Todo el mundo Fue a arreglar O intentar Por lo menos Arreglar misiones Y esa tipa no O sea, esa tipa Se queda parada Viendo A la nada Pensando en todo No me dio mucha confianza Sinceramente Hubiese estado mejor Este juego Si es que Activaban Chadevos Hubiese estado Muchísimo mejor Sin duda alguna Y ahora me señalas a mí Ah, o sea Ahora que ya te señalé yo a ti Ya me señalas a mí Ok, ahora esperar Ochenta y tantos segundos Por lo visto, ¿verdad? Ah, no, ya no Por lo visto no esperamos tanto Ok A ver quién realmente fue Cuatro votos por ella Miranda Ha sido eliminado Ella era Una gente Ah, ella sí era No, ¿verdad? No Pues es que era un agente El impostor debe decir Oye, ella era impostor Brother Eliminaron a una tipa inocente Completamente innecesario Ok Ok, vamos a Calibrar esto O arreglar esto Oh, me van a dar un mazo Para patear traseros ¿Verdad? No, no Para arreglar esto Bueno, esto no es arreglar Como tal, ¿eh? Esto realmente Esto realmente no es arreglar Que yo sepa En mi tierra Así no se arreglan las cosas ¿Verdad? Bueno Realmente En México Sí se arreglan las cosas Sí A punta de puro guamazo La verdad Ok Yo me acuerdo que yo tenía Una televisión Esas chiquitas Bueno, no chiquitas Estaban muy grandes Pero me recuerdo O sea, me refiero a que no era plazo Ok Yo sigo pensando que es ella Brother Yo sigo pensando que es ella Hola ¿Y por qué a mí? ¿Yo por qué? Yo voy a votar por ese wey de allá ¿Y por qué a mí? Se me hace caerse a esta pichipirieta, ¿eh? Se me hace, brother ¿Por qué? ¿Por qué a mí? A mí no Yo no Ah, bueno Escogieron a ella A ver si realmente era ella o no No, brother Es que no saben escoger Es que mis compañeros Estaban bien peleeles Nada más se acusan porque sí Nada más hacen una reunión Y ya porque sí Pero realmente no saben Como que escoger Que digamos Ok Voy a seguir reparando esta Como les decía Yo tenía una televisión En la cual literalmente A veces se le iba la señal Y lo único que yo tenía que hacerle Era darle unos guamazos Para que entendiera Y funcionaba ¿Quién sabe cómo? Reiniciando el control del bucle O sea que por lo visto Ese lugar Donde estamos actualmente Es como que La guarida de la De la orden imaginada Y aquí es donde controlan todo Supongo Supongo, ¿verdad? ¿Ves? La verdad Esta primera partida Estuvo muy ñoña Ok Estuvo muy ñoña Me encantaría ¿Ves? ¿Ves? Te dije que era ella Te lo dije claramente Es esta tipa Te lo dije Era obvio Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar otra partida Y hasta que no me toque Ser impostador No voy a estar a gusto ¿Ok? ¡A la bestia! Eliminar a gente Y se mantiene ¡A la bestia! Soy un pinche impostor A la fe ¿Qué? Bien agresivo el bajo Vale Vamos a ver A quién eliminamos primero Obviamente Tenemos que ver A quién se separa De grupo Este definitivamente No, ¿eh? Esto definitivamente No puedo eliminarlos Me está sonando Una pinche alarma Una alarma Que me dice Oye, ya mata a alguien Baboso ¡A la bestia! ¿Ves? Y nadie se dio cuenta A web.com Mira, voy a quedarme aquí Mátalo 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 Mata Au, tengo que esperar Todavía 7 segundos Para poder matar a alguien Impresionante Ahorita voy a matarte Pinche Mamey Estás bien mamey Por eso te voy a matar A la bestia A la bestia Maté a dos, ¿eh? Así de la nada Ah, descubrieron a mi compañera Creo No estoy seguro A ver No estoy seguro Cómo está el show Pero creo que todavía No lo descubren La votación comenzará pronto ¿Por quién voy a votar A la bestia? Voy a señalar a alguien A lo guavoso Se me hace que eres tú Pinche Güera A web.com Voy a votar por ti Se me hace que eres tú No sé realmente Si eres tú o no Pero A ver ¿Por qué? Es inocente ¿Qué estaba 4 haciendo en el laboratorio de ciencias? ¿Quién es 4? ¿Quién es 4? Estaba haciendo tareas en la isla de seguridad Ah, o sea que pueden hablar en el chat o algo así O sea, yo soy el 4 ¿Qué estaba 4 haciendo en el laboratorio de ciencias? Ni idea Yo voy a seguir señalando Uno no estaba haciendo tareas Uy Ya, ya, ya Ya están contribuyendo a mis mamadas Estoy diciendo Ya están contribuyendo a las mamadas que decía yo Brother Por lo visto yo puedo leer el chat Yo no sabía que en la anterior partida había un chat como tal Pero bueno Vamos a bailar Ok Vamos a bailar Algo que sea perro Y todo Vale, ya, en serio A ver Entonces vamos a ver si podemos Pasar desapercibidos en esta ronda Ok Yo voy a seguir matando a diestra y siniestra en cuanto pueda, eh ¡Ah, la bestia! Si votaron por ella Creo que si fue por la misma, ¿verdad? Por la que yo A ver Era un agente Chales Pobrecitos Ni modo Voy a seguirme cargando a la gente A la bestia Voy a hacer alguna disquetarea Por aquí Por allá Por aquí puede pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Vale, voy a intentar matarme a este pelonchas de acá ¡Eh, pinche pelonchas! Déjate atrapar, pinche pelonchas ¡Ah, la bestia! ¿Y esto qué es? O sea, son por lo visto Puras imágenes De 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 cosas Y personajes que estuvieron En el mapa del capítulo 1, ¿verdad? Por lo visto A ver, según yo iba a matar al pelonchas y Fiesta ganaron Todos disforzados durante 27 segundos ¡Ah, caray! ¿Y eso? En la anterior partida esto no había pasado, eh Sin duda alguna Esta partida está un poquito más emocionante Pero Al menos en la anterior partida Esto No había pasado ¡Ah, caray! Ah, entonces ahorita puedo aprovechar para matar a la bestia Y este güey ni se quedó topado Ahí ni siquiera se dio cuenta de nada Ok, ahora mismo puedo aprovechar entonces Para matar A diestra y siniestra Sin que nadie se dé cuenta Es lo bueno de esto Ok, esto no me lo esperaba para nada Sinceramente Ok, en teoría ahora mismo tengo la oportunidad de hacer alguna misión Por ejemplo, voy a hacer esta Empezar a entretener a Kevin ¡Ah, caray! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! O sea, por lo visto Aquí tenemos al cubo Kevin en miniatura Cancelar dice Con la Q Está muy raro Y ya Ganamos Los agentes han sido eliminados Por lo visto chicos Ganar como impostor es algo muy fácil Ok, no te lo voy a negar Es algo muy fácil Pero Sinceramente Siento que este juego va a tener el mismo destino que Among Us O sea, estoy casi seguro Porque Among Us Fue un modo de juego en la cual estuvo muy chido y todo eso Pero Si no te tocaba ser impostor Te salías de la partida Y las partidas morían Entonces creo que esto inevitablemente en algún punto dado De este modo de juego va a pasar lo mismo Si no les toca impostores Mucha gente se va a salir Y seguramente va a arruinar muchas partidas Pero bueno Esperemos así Y Si les gustó el modo de juego Coméntenlo Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Y nos vemos hasta el siguiente videito Bye bye